Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Pues miren, nosotros como estamos acá con esta nieve, los sorprendió en esta mañana 5 de enero. Miren, ya van a ser las 8 de la mañana y miren cómo se ve bien oscuro porque está en lo mejor de caer nieve. Esta clase de nieve le llaman agua nieve porque fíjense que se deshace bien rápido. O sea que está cayendo la nieve pero con lluvia, por eso se llama así. Miren cómo está, pues pienso que ya en la tarde ya no habrá nada, pero están anunciando más para el día de mañana 6 de enero del 2024. Miren, aquí comenzó otra vez, había parado un poquito y comenzó a caer otra vez. Miren, miren cómo se ve. Pues se ve bonito, miren, bien blanquitos los árboles, pero fíjense que está haciendo viento y vieran cómo corren los pajaritos para un lado y para otro. Están todos asustados. Gracias. Gracias. Pues fíjense que he salido a grabarles aquí también un poquito al lado y atrás de la casa. Miren, así luce todo cubierto de nieve. Pero vieron qué frío está haciendo. Yo ando bien a brigar. Bueno, espero les guste este cortito video que les he grabado, que les he compartido para que vean cómo está ahorita Arkansas. Pues como les decía, esperamos más nieve para este fin de semana. A ver qué pasa. Bueno, pues cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.